Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enríquez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos. 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 Para mí Exaltado eres Señor Exaltado eres mi Dios Todo lo que quiero Es vivir para ti Exaltado eres Señor Exaltado eres mi Dios Todo lo que quiero Es vivir para ti Exaltado eres Exaltado eres Dios Exaltado eres Señor Exaltado eres mi Dios Todo lo que quiero Es vivir para ti Exaltado eres Señor Exaltado eres mi Dios Todo lo que quiero Es vivir para ti Exaltado eres Señor Exaltado eres mi Dios Todo lo que quiero Es vivir para ti Exaltado eres mi Dios Exaltado eres mi Dios Exaltado eres mi Dios Exaltado eres mi Dios Bienvenidos a Compartiendo la Visión Que bueno que nos acompaña Hoy tenemos una historia Preciosísima Impactadora Un testimonio Que lo va a captivar a todos Una voz angelical Así que sin más demora Con nosotros nos acompaña Año Año bienvenida Hola Elaine ¿Cómo estás? Muy contenta De haber podido llegar aquí A conocerte Y bueno Llegó el día Para compartir Mi experiencia Mi historia Y todo lo nuevo Que tenemos para compartirles Para ustedes Y que pueda ser de alegría De gozo De bendición Para tu vida Estoy contenta Y estoy ansiosa De que comiences ya Porque tuve el privilegio De conversar con Año Antes de comenzar la entrevista Y ha sido Un tiempo glorioso Dios nos ha permitido Hacer una amistad preciosísima Y estoy muy feliz Y le doy gracias a Dios Por tu vida Por estar aquí con nosotros Y también Nos va a llevar A esta bella producción Es una voz preciosísima Como le había comentado Y no lo dejo de decir Porque lo es Gracias Elaine Y acaban de presenciar Y escuchar El video musical De Desierto Desierto Wow Que canción Así que sin más demora El micrófono es tuyo Bueno Aquí estamos La verdad que hemos conversado Previo a esta filmación Y fue hermoso Y a mi me gustaría Que esta entrevista También fuera eso Como una sorpresa Amén Cuando uno va a un lugar Y vos decís Ay ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? Y después Dios te muestra Amén ¿Por qué llegaste a ese lugar? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué con esta persona? Y eso nos pasó hoy Al conocernos Así es Año A mi me gustaría Que esta entrevista fuera así Para todos los que nos están escuchando Niños Adolescentes Jóvenes Y aún adultos De diferentes condiciones Amén Que lo que pueda brindarte De mi corazón Pueda bendecir tu vida Llegar Quizás alguna respuesta Como todo el tiempo Nosotros estamos buscando Amén Así es Y así Así ha sido para mi En el día de hoy Ha ministrado mi vida Y la verdad que Ha sido algo Impactante Una respuesta De parte del Señor Porque todos tenemos Esos días Sí Que nos despertamos Y hay cosas Verdad Que llegan a nuestras vidas Y muchas veces Pues no es que Cuestionamos a Dios Sino que Simple y llanamente Le recordamos al Señor La palabra de Él Sí Y entonces Dios viene Y nos da Respuestas Nos trae personas Que se convierten Ángeles en nuestras vidas Como tú lo has sido Para mí En el día de hoy Gracias Elay Cuánto es lo Pero yo sé Que Que todos nuestros Amigos oyentes Y televidentes Van a ser impactados Con esta Con este tiempo De entrevista Porque sé que La historia Y los testimonios Que hoy vas a compartir Son Tiempos y vivencias Que tú has vivido Y hoy en día Son Respuestas De Dios Así que Bueno Pues Aquí es Por donde arrancamos De tantas cosas Que hablamos Por donde arrancamos Así es Por el comienzo Vamos al comienzo Vos decías recién A veces hay momentos Que nos despertamos Y nos sentimos mal O con una carga Algo que nos está pasando Puede ser que tengamos A Dios En nuestras vidas Pero por qué Nos sentimos así Porque somos humanos Amén Tenemos emociones Pero justamente En esa canción Desierto Hay una parte Del coro Que dice Dios mío Ayúdame A mirar Confiada Al cielo Para esos momentos Donde no sabemos Qué hacer Lo que sí podemos saber Que podemos hacer Es levantar nuestra mirada Como vos dijiste hoy Y oraste Y ayúdame Señor Podemos hacerlo así En cualquier etapa Que estés pasando hoy Vos que nos estás escuchando Tú que nos estás escuchando En cualquier parte Del planeta Amén Que hoy puedas levantar Tu mirada A Dios Una oración En palabras sencillas Y decirle Ayúdame Y sabes qué va a pasar Como dijo Hoy Elay De alguna manera O va a usar Alguna persona O alguna situación Para hablar a tu corazón Y traer esa respuesta Que estabas necesitando Para ese momento Para ese día Porque sabes que Elay Sí o no Dios sigue hablando Amén Y Dios habla Y Dios habla Fuerte Dios habla Con voz Escuchable Entendible A tu mente A tu corazón O a través de alguien Y eso es maravilloso Nosotros confiamos En un Dios Que habla Un Dios que tiene poder Pero un Dios Que habla A la necesidad Más pequeña Quizás insignificante Pero también A la necesidad Más grande Que podamos estar Atravesando Amén Así es Así es Y tú sabes Año Hay veces que vamos Al Señor Muy apasionados Muy intensos Y le recordamos Su palabra Y abrimos La Biblia Con esa intensidad De ese momento Donde nos sentimos Que lo necesitamos Y que lo queremos En el instante Su respuesta Abres la Biblia Y te lleva ahí A la palabra Y te habla Sí Y que si te habla Y te habla directo Y hasta te dice Cuida tu boca O sea que te habla Con amor Pero También con dureza Cuando nosotros Entramos en ese Momento intenso Donde el Señor dice Espera tu momento Te voy a hablar Y te voy a hablar Claro Yo te escucho Pero te hablo Y es así Y es así Es así Mira Hoy estamos Esta entrevista Aquí en Miami Amén Y Elaine me compartía Que sale a muchísimos Países del mundo Así es Es por todas las redes Y no sé A qué país Está llegando En este mismo instante Pero En mi Caso Nosotros Como matrimonio Con mi esposo Estuvimos 12 años Aquí en Miami En el sur De la Florida Aquí nació Nuestro hijo Y pasaron Muchísimas cosas Llegó un momento Y decidimos emigrar Para Argentina Mi mamá Una cantante Muy conocida En mi país 15 volúmenes Grabó 15 discos Con la ayuda De mi papá Pastor Y ella enfermó Wow Será que los cristianos También se enferman Somos seres humanos Amén Y llegó el tiempo De ayudar a mi mamá Decidimos emigrar Y estar con ella Y lo que iba a hacer Por un tiempito Fue por un tiempo De 10 años Wow Y en ese tiempo Y en ese tiempo De 10 años No sé por qué razón Dios Wow Por qué No abrió las puertas Para volver a regresar Juntos como familia Si mi esposo regresaba En ese interín Mi mamá Parte con el Señor Pudimos cumplir Esa misión De acompañarla También junto con mi hermana Compartir con los nietos Y partió con el Señor Partió feliz Se despidió de todos A tener una vida Ya sin dolor Sin angustia Lo que anhelamos Los que creemos en ese Así es Bueno La vida continúa Seguimos sirviendo al Señor Allá en la iglesia En Buenos Aires 100% Pero algo sucedió En mi vida privada Fuera de la iglesia Tuvimos una separación Con mi esposo Muy enamorados Los que nos conocieron De novios Wow Pero mi esposo Entró en una depresión Por el cambio de país Por el trabajo Por tantos motivos Que los hombres Que están escuchando Lo deben saber Quizás nosotras Como mujeres Vemos otra parte Una parte más emocional Diferente Pero el hombre Está hecho para proveer Así es Al hogar Y hubo cosas Que yo no entendía Entonces Nos separamos Dos años Y eso fue un desierto Y ahí fue donde surge Esta canción En el transcurso De esos dos años De separación Mi esposo En una habitación Solo Mal Frustrado En muchos aspectos De su vida Que un día Él tendrá que hablar Un día Le daremos En la entrevista Sí, claro que sí Y ahí donde estaba Él es ingeniero de sonido Músico Conocido en muchos países Es mi esposo Pero para mí Es excelente Lo que hace Y ahí Él tirado En aquel cuarto Con un piano En su costado Adelgazó muchísimo Vamos Él escribió Esa canción Desierto Pues esa canción Para mí Es bien importante Porque mientras Él estaba en un lugar Y yo en otro Los dos Estábamos pasando El mismo desierto Vamos Y por mi parte Yo seguía orando Sirviendo al Señor Pero orando 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 Sin dejar de concurrir A la iglesia Así estaba Arrastrándome Así estaba Con mis ojeras Y mis ojos Por llorar ¿Será que Las mujeres cristianas Lloran? Claro que sí Claro que sí Pero hay una diferencia Que hay alguien Que viene con su mano Delicada Con su mano De fortaleza Con su mano De amor A darte el valor Como mujer Y te dice Yo seco tus lágrimas Y ese se llama Jesucristo Y él enjugó Una por una Cada una De mis lágrimas Y me dio fortaleza Para seguir adelante Para a la vez Estudiar diseño gráfico Me puso A una Mujer maravillosa Que la quiero nombrar Que se llama Marta Ella cuidaba De mi niño Pequeño Para que yo pudiera estudiar Y muchos me decían ¿Para qué vas a estudiar eso? Vos no sos para eso Además no tenés el tiempo Vos solo ponete a servir a Dios Y yo en mi corazón decía Si esto es de Dios Yo quiero usar esto Del diseño gráfico Para servir a Dios Y también para trabajar Porque me gusta Amén Voy a probar La primer clase Mira no iba a contar esto Pero me vino ahora Para contarlo La primer clase Que entro A diseño gráfico El profesor dice Bueno alumnos Ustedes saben Para qué es el diseño gráfico Nadie decíamos nada Yo quería aprender A ver Investigar Experimentar Y dice El diseño gráfico Se trata de resolver La problemática De la comunicación Wow Primera vez que escucho eso ¿En serio? Y tienes razón Cuando yo escuché Esas palabras Yo digo Eso es Dios Hablándome a mí Amén ¿Por qué? Porque yo veía En la iglesia Y en los tiempos Que vivimos Que el diseño gráfico Es para predicar El evangelio Amén Para resolver Un problemita Pequeño No Bien grande Que es comunicar A los de afuera De la iglesia Del evangelio De Jesucristo ¿Cómo? A través de un banner A través de un flyer De un afiche De un disco De una portada De CD De videos Unas palabras Unas palabras Que digan algo Pero de manera Bien expuesta Con los colores Que corresponden Con las fonts O letras actuales Que capten la atención Así es Y yo digo Esto es lo que yo Tengo que estudiar Tremendo Fue tremendo Luego que terminé En ese año Yo Y cada vez Lo hacía mejor Un poco mejor Porque hay que prepararse Definitivamente Hay que hacerlo Para servir a Dios O para tu trabajo Fuera de la iglesia Hay que prepararse Para ser el mejor instrumento Exacto Porque si no Eso El violonchelo Como veo Que está por allá Si no me equivoco Preciosísima La casa de Elaine Bueno Allí adelante Ustedes no lo ven ahora Pero yo lo miro Hay un violonchelo Precioso Bien elaborado Por un maestro Por un luthier Pero si no hay quien Se preparó Para ejecutarlo ¿De qué sirve? Eso va a estar ahí Como un cuadro Y que todo Tiene un propósito Exacto Porque hace un sonido Un sonido específico Del instrumento Dentro de la orquesta Y eso tiene un diseño Específico ¿Verdad? Y especial Y así es el diseño gráfico Exacto Es algo Mucho más profundo Muy intenso Y eso es lo que tenemos que encontrar Y aprovechando este instante Hay muchos jóvenes Adolescentes Que por ahí Están en la iglesia Y dicen ¿Qué puedo hacer? Porque por ahí No sé tocar un instrumento Yo no soy para predicar Bueno Quizás te guste el diseño gráfico Quizás te gusta la fotografía La edición de video El audio Hay muchas tecnologías Que podemos Y debemos estudiar Para aplicarlas Para predicar el evangelio Así es Y para que yo Pueda ser útil En las manos de Dios No hay nadie Que es inútil En las manos de Dios Amén Dios nos hace útiles En sus manos Así es Pero tenemos que prepararnos Definitivamente ¿No es cierto? Y bueno Y ahí Comencé a estudiar Terminé Y Me sentí muy contenta Porque dije Habían muchas voces Que me decían ¿Para qué? No pierdas el tiempo Y vos no sos para eso Muchas veces me dijeron Vos no sos para eso Y luego Pude ver Que algo adentro Me movía Y decía Sí, seguí Y esa era la voz de Dios Seguí Pero prepárate Y Dios Ese poquito Como ese granito De mostaza Lo hace un gran árbol Donde aún las aves Viene a reposar Y a descansar Y a comer De ese árbol También en el canto Me pasó Cuando era adolescente Mi mamá cantante Mi mamá cantante Mi cuñado músico En ese momento Mi novio músico Mi hermana cantante Buenísimos Todos De primer nivel Y yo quería Integrar el coro Y sabes que hacían Un chisme Bajale el volumen Que no se escuche tanto Y yo me daba cuenta Que me hacían eso Los que están ahí En la iglesia Tengamos cuidado Delicadeza Delicadeza Porque podemos herir Sí Entonces yo decía Yo no sirvo Y yo escuchaba Pobrecita Tiene una vocecita Tan suave Tan finita Decían Una vocecita Tan finita Pobre No es para esto Eso era lo que decían de mí Y yo crecí Con mucha baja autoestima En todas las áreas De mi vida Porque yo veía A mi padre predicador Mi abuelo Fue un gran predicador Pastor Mi mamá cantante Internacional Mi hermana también Una gran cantante Mi cuñado Todo el mundo Era tremendo Y yo Solo estudiaba Solo sacaba buenas notas Y no servía para más nada Ese era mi Pensamiento Mi mentalidad De lo que recibía Pero no era Lo que Dios pensaba de mí Claro que no No era Guau Hasta que lo entendí Hasta que empecé A rendir mi corazón A Dios A la edad Alrededor de 20 años Yo le dije al Señor Abrí mi Biblia Tantos años Desde la cuna Escuchar Aún desde La panza de mi mamá De la palabra de Dios Pero no había tenido El encuentro Personal Con Dios Y le dije Si aún me das la oportunidad Quiero experimentar Que vos me hablas A mí En primera persona No que hablas A través de un predicador O de alguien Y yo escucho Qué cosas grandes Que hacen Pero a mí no me pasa nada Era que yo me tenía Que rendir Delante de Dios Y aquella tarde Aquí fue En la ciudad de Miami Dios habló a mi corazón Amén Como vos dijiste Que abriste la palabra Y Dios te habló hoy Dios habló a mi corazón En aquella tarde Quizás eso lo comento En otra oportunidad Fue maravilloso Esa tarde Y a partir de ahí Comencé a experimentar Que Dios habla Así es Que Dios habla Ayer, hoy Y siempre Amén Él es un Dios Que tiene voz Y nos habla a nosotros De manera particular Si nos rendimos Delante de Él Y así transcurrí Aquellos años De desierto Volvemos a aquella experiencia En Argentina Sirviendo al Señor Y revivió Ese sentir De poder grabar Pero yo decía Mi mamá Grabó Junto con el apoyo 100% de mi papá 15 volúmenes Yo tengo ya Veintipico de años No, ya había tenido Treinta ¿Qué voy a grabar? ¿Para qué? Yo sigo sirviendo al Señor No Y eso estaba ahí Conocimos a Carlos Cáceres Que es el Coproductor Junto con mi esposo Músico Que luego Les dejo el link De Él Porque Él es tremendo Tremendo músico A nivel secular Es muy, muy, muy bueno Dios lo ha levantado Tremendamente Y necesita ser conocido Amén Su talento Es un gran hombre Humilde Junto con su familia Delante de Dios Amén Así que es tremendo músico Y nos conocimos Allá en Argentina Y mi esposo En ese momento Estábamos distanciados Y un día me llamó Y me dijo ¿Todavía querés grabar El CD? Guau Y yo le dije Claro que sí Pero no sé Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y no lo sé Si soy para esto Bueno Te conseguí a alguien Para que grabe el CD Guau Y grabemos con él A partir de ahí Nos pusimos a trabajar Y bueno Lo llamaron a mi esposo De aquí De Miami Para hacer este sonido Y él emigró para aquí Tres meses Y ahí Dios tocó su corazón Un comienzo Porque es un trabajo Estamos bajo construcción En las manos de Dios Así es Y él cumple sus propósitos Exacto Entonces él nos llamó Desde Miami Que volvamos a estar juntos Volvimos a estar juntos Toda la familia Y el proceso sigue Hasta el día de hoy De transformación En lo individual Como matrimonio Y como familia Guau Logramos grabar ese disco Junto a mi esposo Y a Carlos Cáceres Y esas letras Dios las inspiró De estas vivencias De estos años De desierto Que hemos tenido Y todo se logró Porque Dios Puso su mano Sobre nosotros Hay una canción Que se llama Tu mano sobre mí Guau Esa canción Cada vez que la compartimos Y la cantamos Dice Sé Que hay un lugar Donde llegaré Aquel lugar Donde me está esperando El Señor Ahí quiero llegar Y transcurro Estos días Sobre la tierra Teniendo tu mano Sobre mí Tu fortaleza Tu ayuda sobre mí Porque no es fácil No es que pasamos Este desierto Y esta prueba Y ya Parece que estamos En Disney En Disney No Hay aflicciones Y es una tras otra Pero Dios Las permite Para que nuestra fe Siga creciendo Amén ¿Hable mucho? No Estoy Completamente Contenta Y feliz Porque la verdad Que ha sido Una historia De vivencia Pero es Un testimonio Muy poderoso Porque cuantas personas En diversas Situaciones Se sienten así Y la verdad Que necesitamos Escuchar esto Porque eso Porque eso nos va A vivificar Nos va A volver A unirnos Con el Señor Y buscar De su palabra Y de entender Que no lo podemos Hacer nosotros Pero si Lo podemos hacer Con el Exacto Porque el tiene La respuesta El tiene El poder De cambiar Todo lo que nos rodea Y todo lo que nosotros No podemos hacer El es el que lo puede hacer Exactamente Cambiar el pensamiento De una persona Porque le cambia Porque le cambia el corazón Le cambia Todo lo que es El sentimiento Y le quita Las vendas De los ojos ¿Verdad? Le destupe Los oídos Y sobre todo El entendimiento Para que podamos Recibir de Él Y que Él nos transforme Ese momento Esa situación Ese día Esa semana Ese mes Ese viaje Ese trabajo No sé El talento Que tenemos Por dentro Que lo engabetamos No mañana Ay a lo mejor La semana que viene Posiblemente Oh bueno De aquí a un año Buscamos esos pretextos Buscamos esas excusas Utilizamos cualquier cosa Que nos rodea Para escatimar Y para alargar Exacto Y nos hacemos daño Nos hacemos mucho daño Y como que truncamos Lo que Dios quiere hacer En nuestras vidas Y a través de nuestras vidas Hay una canción Que es el título del disco Que se llama Hasta alcanzar tu amor Y yo estaba Cegada Con mis oídos tapados A las mentiras De alguien más Muchas personas Que yo escuché Desde que era chiquita Tengamos cuidado Cuando hablamos De los niños Que están a nuestro alrededor Porque ellos pueden estar jugando Puede parecer Que están en otra cosa Pero están con los oídos atentos Yo escuchaba Cuando decían Pobrecita Para qué va a servir Qué es lo que va a hacer O bájenle el volumen No canta muy bien Pobre Qué va a ser Todos sirven a Dios Todos hacen algo Y qué va a ser de esa chica Y yo escuchaba Tenemos que tener cuidado Las palabras Se escuchan Y yo escuchaba Esas voces Hasta que un día Por la misericordia de Dios Comencé Le pedí Dios mío Háblame tú a mí Directo En primera persona Ese día Como que él vino Y me sacó Esos tapones De los dos oídos Las vendas de los ojos Y empecé a escuchar Abrí un libro Que se llama La Biblia Y no sé cómo pasó Pero salió audio De esa Biblia Amén Era letra Que salía el audio Y empecé a ver Que para Dios Yo era importante Que sin él No podía hacer nada Pero con él Todo lo podía hacer Que él me amó Antes de la fundación Del mundo Que él escribió En un libro Todo lo que iba a suceder Acerca de mí Cada uno de mis días Y así es Con tu vida Con tu vida Entonces Había escrito Un montón de cosas Y yo lo estaba truncando Porque yo No sirvo Lo que dice Escusas Exacto Pero ya estaba escrito Que sí yo podía Y el disco Se llama Hasta alcanzar tu amor Se refiere a Hasta alcanzar Lo que tú Padre mío Escribiste Para que yo alcanzara Esos propósitos Y así Y solo así Hoy yo me siento feliz Cuando le obedezco a Dios ¿Sabes qué? Más que Una alabanza cantada Yo te agradezco Los elogios Que para mí Son demasiado Pero más que Uno ejecute Un instrumento O con la voz O con algún servicio A Dios La alabanza Más importante Que le podemos dar A Dios Es la obediencia Amén Estoy de acuerdo Es así Así Y eso es lo que yo quiero Alcanzar Alcanzar Señora Ayúdame A obedecerte De acá Hasta que me vengas A buscar Que esa sea Mi mejor alabanza Para Él La verdad La verdad que No hay mejores palabras Y te digo Que si tú te sientes En ese lugar A donde tú dices Bueno Pero es que yo no tengo El conocimiento Pero es que yo no tengo El desarrollo Del talento Dios Va a traer Alguien a tu vida Como hizo con Año Y va a perfeccionar Ese talento Al punto Que tú mismo Y tú misma Como Año Se va a sorprender Ella tiene una voz Potente Una voz Angelical Preciosísima Y eso lo hizo El Señor El Señor Nos equipa Pero tenemos que tener Ese Ese lugar De poder aprender Y de poder someternos A la obediencia En Cristo Jesús Exacto La obediencia Y también Durante muchos años He tomado clases Con profesores Diferentes Privados Yo creo que se aprovecha Mucho Cuando son privados Por ahí el costo Es mayor Pero es una inversión De algo que Dios Puede explotar En gran manera Dios te puede ayudar Te puede dar los recursos Saber elegir Pedir consejos Que profesores Son buenos Que no te hacen Perder el tiempo ¿Entendés? Pero también Agradecerle Públicamente A Carlos Cáceres Un año antes De grabarlo Estuvimos practicando Cada parte Cada arreglo Cada canción Y recuerdo Que íbamos con mi hijo Y con él A la iglesia Con el equipo De la iglesia Bueno Y hace este arreglo Y hace el otro Pero ¿Cómo hago? No puedo Si vas a poder ¿Sabes qué? Me decía Eran como que Dios Le ponía esas palabras Vos tenés Un gran potencial Que ni siquiera Vos misma Sabés Lo que Dios Puso en vos Y yo me quedaba Bueno ya Con eso Lo tengo que hacer Ya estás comprometida Ya estaba comprometida Entonces Practicábamos Cada arreglo Cada final Cada esto Cada lo otro Y yo veía Que cada práctica Mis cuerdas vocales Se estiraban Se estiraban más Y se estiraban más Se amplió Mi rango De frecuencia De canto Para los que cantan Saben lo que estoy hablando En lo que damos Dame de re a mi Más no te canto Bueno Amén ¿No es cierto? Bueno O de D To I ¿No es cierto? Para los que hablan en inglés Un poquito ahí Wow No, no puedo Sí Tú vas a poder Tú vas a poder Y ahí fuimos 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 Y fue impresionante Cuando fuimos a grabar Al estudio La voz En dos tardes Que es un total de Yo creo que fueron Cinco o seis horas Total Grabamos Todas las voces Del disco Para mí eso fue Un milagro del Señor Y son un total De diez canciones Diez canciones En seis horas Luego de un año De práctica intensa Con un maestro Tremendo Que es Carlos Cáceres Yo digo Señor Qué milagro El de haber conocido A este hombre de Dios Con su familia Con sus hijos El grabar En tan poco tiempo Esa niña Que no iba a servir Para nada Que no iba a poder Hacer algo importante Como todos los demás Para la iglesia O en su vida Que se sentía menos En muchos aspectos De su vida Frustrada Llenas de mentiras Del enemigo Del enemigo Que quiere Truncar los planes De Dios Por la misericordia De Dios Solo por la misericordia De Dios Y te animo Que estás escuchando Ahí Quien sea Quien sea Que esté escuchando Tu nombre Yo no lo sé Dios lo sabe Que saques Tu mirada De esas palabras Que son para destruir Las tenemos que identificar Amén Así es Que nos quieren tener Aplastados Y que no sirvamos para nada Eso no viene de Dios Dios no habla palabras Para aplastarnos Dios no habla Palabras de insultos Dios habla palabras Que dan vida Y crecimiento Hoy es el día De la gracia de Dios Para decir Dios mío Quiero escuchar ¿Qué decís de mí? ¿Cuáles son tus planes Para mi vida? Ayúdame Yo no puedo Ayúdame Háblame Háblame Y sabes que Dios Lo va a hacer Dios lo va a hacer Lo hizo conmigo Una persona como un corriente Lo puede hacer con todos Y Él lo quiere hacer Amén Y sabes que no solo eso Un disco Y el poder comenzar A predicar la palabra de Dios Y tantas cosas Que nunca me imaginé También hay planes Hay planes para hacer Otro disco congregacional Dos discos más Y digo wow ¿De dónde? Es comenzar a vivir una vida De escuchar No lo que dice alrededor Sino lo que dice Dios Amén Así es Y seguimos con Año Y es pastora Pero ahora vamos a Bienestar único Con nuestra bella Claudita Muñoz Compartiendo la visión Les presenta un segmento Donde muchas cosas Te quedarán claras En el tema de la salud Este es tu segmento Bienestar único Con Claudia Muñoz ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos Otra vez a su bienestar único Aquí su servidora Claudia Muñoz Hoy quiero seguir Comentando con ustedes La importancia De que aprendamos Y entendamos Cómo nuestro sistema Nervioso funciona Como les dije La semana pasada Nuestro sistema nervioso Tiene muchas cosas Interesantes Que contarnos Para que nosotros Aprendamos a escuchar A entender Y a valorar Nuestro cuerpo Por eso es importante Que como les digo siempre Hay que cuidarse Y los únicos Que podemos hacer eso Somos nosotros mismos Y quienes estarán Más agradecidos Con eso Serán nuestra familia Porque mientras más Nos cuidemos Ellos no tendrán Que preocuparse De que nosotros Estemos enfermos Y ellos también Preocuparse De lo que es Estar en un hospital O tener que estar En cama O que el tiempo Que pasemos En vez de pasarlo Con ellos Que tengamos que Pasarlos enfermos ¿Verdad? Bueno Nuevamente Como les digo Estábamos comentando Del sistema nervioso Y yo les estaba Hablando de los receptores Porque es Como funciona Nuestro sistema nervioso Como les dije Los ojos Los oídos La piel Todos estos Trabajan como receptores Para nuestro sistema nervioso Sin embargo No solamente reaccionamos Ante lo percibido Del exterior Sino que nuestro corazón También late Un poco más rápido Cuando nos asustamos Nuestro hígado Secretabilis También Nuestro estómago Hace digestión Ahí hay mucha reacción química Y de todos los procesos internos También se encarga Nuestro sistema nervioso Como ven Tiene una buena labor En nosotros Precisamente De que se encarga El sistema nervioso El controla Nuestra hambre Nuestra sed El ciclo del sueño Vigila y regula La temperatura De nuestro cuerpo Mediante El que usa allí Es el hipotálamo Las emociones Que son Por el sistema límbico Ok También Esos son Regulados Por el Son regulados Los pensamientos El aprendizaje La memoria Eso también está Mediante El hipocampo Los movimientos El equilibrio La coordinación Eso está encargado El cerebelo Interpretar La información Recibida A través De todos los sentidos Eso también es otra función Del sistema nervioso El funcionamiento De nuestros órganos Internos El pulso Digestión Respiración Y reacciones físicas Emocionales Y Muchísimo más No te creo que Estaríamos mucho más De 15 minutos Conversando Las características Del sistema nervioso Central Podemos observar Ciertas características Que son propias Del sistema nervioso Central Sus componentes Principales Están muy protegidos Del medio externo Siendo así Que el encéfalo Por ejemplo Se encuentra recubierto Por tres membranas A las que denominamos Meninges Y estas a su vez Por la estructura Ósea Que denominamos Cráneo Por otra parte La médula espinal También se encuentra Protegida Por una estructura Ósea La espina Dorsal Si nos fijamos En nuestro cuerpo Todos los órganos Imprescindibles Para la vida Están protegidos Del exterior Las células Las células Que funcionan En el sistema Nervioso Central Se organizan De tal forma Que crean Dos estructuras Diferenciadas La sustancia Blanca Y la sustancia Gris Ahí es cuando Usted dice La materia Gris Para poder Realizar su función Principal O sea Recibir Información Y enviar Señales Y órdenes Se necesita Un medio Tanto el encéfalo Como la médula Poseen Unas cavidades Llenas de líquido Céfalo Raquidio Ahí es cuando Las mamás Les tienen que poner La raquidia Que le llaman Ok Para poder Entumecer Esos Esa parte Del cuerpo Y así es como La mamá No siente Las contracciones Tan fuertes Volviendo Al líquido Encefalo Raquidio Como les decía Este además De ser el medio De transmisión De sustancias Se encarga De eliminar Residuos Y mantener Una homeóstasis El desarrollo Del sistema nervioso Central Durante la formación Del sistema nervioso En la fase Embrionaria Del desarrollo El sistema nervioso Se puede dividir En las siguientes Partes Que son Encefalo Y médula espinal El encéfalo Allí podemos Hacer una diferenciación De las partes Del encéfalo Denominados Cerebros primitivos El procénfalo El procénfalo A través De este Y del Diencéfalo Realiza funciones De recuerdo Pensamiento Coordinación De movimiento Formación Del lenguaje Además Regula Las sensaciones De apetito Sed Sueño E impulsos Sexuales En el Mesencefalo Une El puente Tronco Encefálico Y el cerebelo En el Diencéfalo Es el encargado De conducir Los impulsos Motores Desde la corteza Cerebral Hasta el puente Tronco Encefálico E impulsos Sensitivos Desde la médula Espinal Hasta el Tálamo Se encarga De ciertos Apectos De la vista Audición Y sueño Robencéfalo A través Del cerebelo La protuberancia Y el vulvo Raquidio Se encarga De procesos Orgánicos Que son esenciales Para la vida Así como Respirar La circulación De la sangre La deglución El tono Muscular Movimiento Ocular Y así Entrando A la médula Espinal A través De este cordón Nervioso Se transmiten Los impulsos Nerviosos Y la información Desde el cerebro A los músculos Posee una longitud De 45 centímetros Y un diámetro De un centímetro Aproximadamente De color blanco Y dotada De una cierta Flexibilidad Una curiosidad Es que tiene La capacidad Para emitir Los actos De reflejos Encontramos Nervios Como Cervicales Que están En la zona Cervical El Torácicos Zona media De la columna Vertebral Lumbares Obvio En la sombra Lumbar Sacros Que son justo Antes de finalizar La columna Vertebral Y los Coxígeos Coxígeos Perdón Último par De las vértebras Los dos grandes grupos Porque se clasifican También los nervios Hay dos grandes grupos De sistema nervioso Que serían El sistema nervioso central Como les hablaba Y el sistema nervioso Periférico Que son los dos Como les digo Que se separan Podríamos decir Entonces A grandes rasgos Que la mayor diferencia Entre uno Un sistema Y el otro Reside Definitivamente En su función Donde reside el cerebro Sería la parte logística En que maneja El que organiza Y manda Disectrices A todo nuestro cuerpo Y el otro Sería Análogo Al mensajero Enviando señales E información Percibida Tanto del exterior Tanto del exterior Como del interior De nuestro cuerpo Al resto del cuerpo A través de nuestros nervios Por tanto Se produce una comunicación Entre ambos sistemas Facilitando así El funcionamiento Del organismo Dentro del sistema nervioso Periférico Podemos encontrar Otros subtipos Como por ejemplo El somático Y el vegetativo Estos apartados Profundar De esto Profundizaremos Un poquito más adelante Volviendo al sistema nervioso central En ocasiones Hay partes del sistema Que se ven afectadas Produciendo déficit O problemas En el funcionamiento Hay enfermedades Específicas De cada sistema En función De la parte Que se ve Perjudicada Por supuesto Cuando lo que está afectado Es la capacidad De recibir la información Y procesarla Para responder A través del control De las funciones corporales Hablamos de enfermedades Del sistema nervioso central Estas enfermedades Son Esclerosis múltiple Meningitis Enfermedades De Parkinson Alzheimer Encefalitis Huntington Síndrome De Tourette Para la próxima semana Les voy a estar dejando El sistema nervioso periférico Y sus subtipos Y por supuesto Las enfermedades Que están Relacionadas Con este sistema Quiero darles las gracias Una vez más Por querer Participar conmigo Y dejarme poder Estar con ustedes Cada semana Haciéndoles ver Un poquito Cuán importante Y cuán Imprescindible Muchas veces Se vuelve Para que ustedes Cuando van Estén viviendo Una situación familiar Ustedes puedan También entender Yo creo que No es responsabilidad Total Del médico El poder saber Qué nos está ocurriendo Yo creo Yo creo que Es muy importante Que nosotros Cada uno Aprenda Un poquito Y tenga Una noción De lo que es Cada parte De nuestro cuerpo Cuáles son Sus funciones Como hoy En este tiempo Les estoy trayendo El sistema nervioso Porque creo que Es muy importante Por lo que estamos viviendo De la depresión De síntomas Que muchas veces Nosotros no entendemos Por qué nuestro cuerpo Está reaccionando De tal o cual manera Pero nuevamente Creo que es muy importante Que tomen en cuenta Que muchas de las cosas Que nosotros podemos prevenir Se deben Y podemos ayudar A nuestro cuerpo A través De la nutrición Por eso Una vez más Les invito A que puedan visitarme En el www.uniquewellness.kayani.net Allí me pueden ver Los productos Kayani Que no solamente Están cuidando Nuestro cuerpo Por dentro Si también Lo pueden hacer Por fuera Y también Tenemos una línea De cuidado De la piel Para poder ayudar Con el acné Con las manchas Con los problemas De las marcas En la piel Pero de una forma Muy muy natural Donde usamos La tecnología Y por supuesto Algo tan interesante Como las células Madres vegetales Todo eso Se lo pueden encontrar Allí en la página Y si gustan Llamarme Al 305-582-2014 Con gusto Los atenderé Y podré Conversarles Un poquito más También quiero Invitarles Al centro De Kayani Donde gratuitamente Estamos ofreciendo Un examen De Resonancia Magnética Para que usted Pueda ver Sus niveles Por dentro De nutrición Que en este momento Usted está Experimentando Lo invito Cordialmente Y por supuesto Nuevamente También lo invito A que nos vea La próxima semana O nos escuchen Por supuesto La próxima semana En OVM Radio Y por supuesto En su segmento De Salud Bienestar Bienestar Único Muchas gracias Se despide Claudia Muñoz Este fue tu segmento Bienestar Único Con Claudia Muñoz Aquí Por tu programa favorito Compartiendo La visión Bueno amigos Bueno amigos Llegamos al final De nuestro programa Pero Año Tiene algunas cosas Más Que quiere compartir Con nosotros Wow Después de todo Lo que hablamos Bueno Bueno Quería compartirte Lo dije un poquito Anteriormente Tenemos proyecto De hacer Dos producciones más Congregacionales Canciones Coros de iglesia Ya diferente A esta primera producción Donde abrimos Nuestro corazón De todas las experiencias Que esperamos Que los puedas conseguir En Facebook Está como Anju Music O Anju Music Ahí lo podés encontrar Podés escuchar Página de internet Tenemos una plataforma Anju Music Arroba Wixsite Punto com O Anju Music Arroba Wixsite Punto com Ahí nos pueden encontrar Y bueno Aquí en Miami Vamos a estar Hasta marzo Si quieren Whatsappearme Algún mensaje He recibido Pedido de oración También En otra entrevista Es 786 299 1796 Casi me falla la memoria 786 299 1796 Así que para pedir De oración O algo que necesites Ahí me pueden Contactar Y es un Es un ministerio Alcanzable Gracias Es un ministerio Que está Para servir Al pueblo de Dios Así es Para ayudarte Para darte una palabra O darte un consejo Una herramienta Algo que Pude utilizar En mi vida Puedo acercártelo A ti ¿Sabes qué? Quería decirte algo Muchas gracias Porque cuando recibí Tu llamada En line Estuvimos hablando Unos 10 minutos Más o menos Y que tu visión Es Compartir al resto Del mundo Ministerios de alabanza O de predicación O cualquiera sea Tu ministerio De personas Muy conocidas Como por ejemplo Tercer cielo Jesús Adrián Romero Tantos que conocemos Pero también De personas Que no son Conocidas En muchos países Del mundo Pero si somos Conocidos Todos Para Dios Amén Y es muy importante Porque A veces Hay muchos músicos Predicadores Cantantes Diferentes ministros De audio De video De diferentes áreas Que están Desconocidos En el anonimato Porque no hay Plataformas O apertura Para llegar a medios Y que podamos ser conocidos Y ayudar a otros Como lo es Tu medio Y yo te doy gracias Y Te aliento A que sigas adelante Contra viento y marea Que el Señor Está con vos Con toda tu familia Con todo el equipo de trabajo Y esto es Maravilloso Que esta plataforma Se haya abierto Miren Para mí es Algo tremendo Porque No es fácil A veces muchos medios Se tornan en otra cosa Amén Así es Y aquí en la ciudad de Miami Es la ciudad Es el centro De toda Latinoamérica Y sobre todo Para el mundo cristiano Y Es muy difícil Sacar los pasajes De países latinoamericanos Hacia aquí Entrar en un periódico En una radio En una plataforma A veces parece que Hubiera que tener Un cierto nivel monetario O no sé Cual fuera la forma De poder llegar Pero Gloria a Dios Por OVM Radio Porque se ha abierto Una nueva puerta Para toda Latinoamérica Muchos Siervos de Dios Que son humildes Sencillos de corazón Y que también Pueden compartir mucho Y que trabajan En nuestros países No sé de qué países Cuba ¡Oye, Cuba! Y yo soy argentina En nuestros países No hay tantos recursos Como aquí Amén Sin embargo Hay diferentes pastores Evangelistas Maestros de escuelas bíblicas Músicos Técnicos Adoradores Que como pueden Están en esos países Sirviendo a Dios Y yo creo que Se merecen Ser Este Expuestos al mundo Para que compartan De sus testimonios Porque en esos países Es bien difícil Cuando no hay dinero Es bien difícil Servir a Dios Pero se predica Y la iglesia Está creciendo Amén Gracias por Seguir el llamado Que Dios puso en tu corazón Gracias Año Esta es tu casa Aquí van a poder encontrar Todo lo que necesitan Saber de años Vamos a estar compartiendo Su música Vamos a estar compartiendo También Mucho de lo que ella Nos trae En nuestras redes sociales En www.ovmradio.com Y es lo que ella dice Nosotros somos una casa Y estamos aquí Para ayudarlos A todos A todos Sin que nadie Se quede afuera Necesitamos que se comuniquen Con nosotros Somos alcanzables No somos un medio Difícil de alcanzar Somos fáciles De alcanzar Así que nos pueden llamar Al 786-302-9247 786-302-9247 También pueden ir A todas nuestras redes sociales Estamos en todo lugar Y en toda parte Así que No dejen de contactarnos Y sobre todo Conocer más de años Es una mujer Que bueno Ya la han conocido A través de Esta entrevista Pero esto ha sido Más que una entrevista Una amistad Un encuentro De parte del Señor Y la verdad Que he disfrutado Ella está aquí Desde temprano Nos faltó tomar mate Argentino Bueno todavía hay tiempo ¿Verdad? Y ella vuelve Ella vuelve con nosotros Y la verdad Que va a ser Va a ser algo extraordinario Porque cada vez Que ella venga Yo sé que va A darnos Lo mejor de ella Y abrir su corazón Sobre todas las cosas Para que ustedes reciban De Dios Y lo que ella recibe De parte de Dios Lo va a compartir Con todos nosotros Lo que recibimos Por gracia ¿Verdad Año? Lo damos por gracia Así es Los amamos Los bendecimos Y los esperamos En el próximo programa Así que ya saben Sintonicen Este fue tu programa Compartiendo La visión Bajo la conducción De Elaine Enríquez Les invitamos A que nos busquen En Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La visión Trabajas de la visión Trabajas de la visión